La Escuela Francisco Morazán Quesada en Pérez Celedón realizó una actividad que reunió a los padres y madres que disfrutaron de un rato agradable con dinámicas, música y muchas cosas más en las instalaciones de ese centro educativo. La actividad consiste en celebrar a los padres y madres de familia, es una actividad que siempre se ha hecho aquí en la institución, es una tradición, en este año se hizo para ambas, padres y madres, a veces hacemos también para los ancianos, para abuelos o personas de mucha edad de la comunidad y pues siempre tenemos una afluencia grande de personas. Los asistentes a esta actividad destacaron el esfuerzo de las personas que componen la escuela y lo importante para toda la comunidad educativa. Agradecemos el esfuerzo que hacen los docentes, que hace todo el administrativo de esta escuela, en realidad y para serles sincera no es solo una escuela antes que hagan actividades así tan bonitas como aquí. Sí, es muy importante porque, digamos, es convivencia, convivencia entre lo que son padres, docentes y algo para mí importante, digamos, es la participación que tienen los docentes aquí con los papás. Es algo, para mí es muy, como muy natural, digamos, para ellos es importante tenerlo uno como papá contento y un papá contento es bastante importante en una escuela, la verdad, porque sí, como le digo, he tenido chicos en otras escuelas y nunca había llegado a una escuela donde hicieran actividades tan bonitas como acá. Ya este es el segundo año que vengo y estoy muy, muy contenta, la verdad, con el esfuerzo que hacen ellos. Sí, la verdad, está muy bonito, muy interesante. Es sumamente importante convivir los padres con los maestros, con la institución, una institución increíble, la verdad, muy contento. Sí, más que todo por la confianza, porque nosotros como padres entregamos nuestros hijos a la institución y existe una confianza, una buena armonía. El convivio con los padres de familia es catalogado como muy importante en ese centro educativo. Recuerdo una materia de la universidad que se llamaba Escuela, Familia y Comunidad. Creo que esos tres elementos es muy importante mantenerlos y se ha perdido un poco. Entonces el objetivo es acercar un poco a la comunidad, a la escuela y crear esa relación bonita. La actividad fue todo un éxito y dejó buenas sensaciones en los asistentes.